Habana Si mis ojos te abandonaran Si la vida me desterrara un rincón de la tierra Yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas De andar sus calles Tus parques y tus lugares Virgen del camino Nuevo vedado residencial Lugares vecinos Faro del morro y la catedral Barrios pequeños llenos de tradiciones y emociones Sabanatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Vamos a caminar Se está poniendo el sol Y la Habana se mueva a Malecón Vamos solo tú y yo, que atravesando qué La luna nos espera en 23 Vamos a andar la Habana, amor Pegándonos al mar Bojeando zanja Que una vez fue china en un portal Cruzar Galeano y descansar en el parque central Tomar obispo sin dudar hasta la catedral Vamos a andar la Habana, amor Pegándonos al mar Apunta el día y la ciudad Se quiere levantar Ya sale el sol desde un balcón Torando una canción Vamos a andar la Habana, amor Muy buenos días, queridas amigas y amigos del programa Hoy andamos la Habana Pero hemos subido al andén del Mambí El coche presidencial Que desde 1912 Pertenece a las colecciones del ferrocarril cubano Construido en 1900 en los Estados Unidos Fue parte de una batería de tres Destinado a los presidentes de las compañías ferroviarias El doctor Horacio Rubens Brillante abogado Amigo de la delegación revolucionaria de Cuba En Nueva York Amigo personal de José Martí Fue precisamente presidente De la compañía ferroviaria Y fue el que importó a Cuba El ferrocarril Dado al presidente de la república Como un obsequio de los ferrocarriles nacionales A principios del siglo XX Y encomendado por el presidente De la Pennsylvania Railroad Company De Estados Unidos Fueron construidos tres coches especiales Marcados con los números 97, 98 y 99 El primero se quedó en casa O sea, formó parte del ferrocarril De aquella ciudad estadounidense El segundo fue entregado a la compañía homóloga En México Y tomó el nombre de Dorado En homenaje a un hecho de las luchas mexicanas Por su emancipación Y el 99 Que conservado por la oficina del historiador Hoy permanece en la calle Churruca de La Habana Vieja Fue destinado a la Cuba Railroad Company A cargo de la cual estuvo la construcción Del tramo que unió a Santiago de Cuba Con el centro del país El que devino una reliquia del ferrocarril cubano Llegó a La Habana sobre un ferry Que en el lejano año de 1912 Enlazaba a nuestra ciudad Con la Florida Para el intercambio económico En un inicio En el vagón llegado de Pensilvania El señor Rubens Al frente de la compañía Realizaba sus viajes de inspección Y control al ferrocarril de Cuba Con un peso total de 80 toneladas Es el único en la actualidad Que se conserva en el mundo Era el vagón del presidente Una casa rodante Se le colocó el nombre de Mambí Que era un título alusivo Y representativo para Cuba Teniendo en cuenta Que esos presidentes En la etapa a que me refiero A partir de 1912 Y aún antes Con la llegada al poder Del mayor general José Miguel Gómez Eran generales Del ejército libertador Mambí Se llamó por tanto El ferrocarril Y sentimos al fondo Las campanas de las locomotoras Que vienen pasando Cerca de nosotros Por la zona De los muelles de La Habana Precisamente esta zona portuaria Estuvo desde el siglo 19 Muy relacionada Con el desarrollo del país Pues la integración Entre los intereses azucareros Y ferroviario Dio viva participación En el desarrollo económico A hacendados y comerciantes Que se veían ante la disyuntiva Nada despreciable De fundar sociedades de crédito De los bancos Y de almacenes de depósito En la rada habanera Justo en la zona De la avenida del puerto Y coincidiendo Con la llegada a Cuba Del que muy pronto Sería nombrado Coche Mambí En 1912 Fue inaugurado El conjunto Estación Central Elevados del Ferrocarril Como centro de operaciones De los Ferrocarriles Unidos Y de La Habana Central Railroad Hermoso vagón ferroviario Que ha sido Verdaderamente Útil A Cuba Hasta el año 1959 En que pasó a la cochera O depósito De los ferrocarriles Allí La hermosa pieza Fue conservada Durante largos años Por Galarraga Un compañero sencillo Pero un trabajador Ferroviario Jubilado Que cuidó Del Mambí Hasta que pasó A nuestras manos Hace ya varios años Y fue entregado Por el ministro De transporte General De división Senen Casas Regueiro Para que pasase A formar parte De la colección Del museo De la ciudad de La Habana El coche Mambí Estuvo bajo El cuidado Abnegado De Enrique Galarraga Heredia Cuya vida Estuvo muy vinculada A esa joya Del transporte Ferroviario Cubano Pero claro está El Mambí había perdido Mucho de sus elementos Interiores Numerosos presidentes Lo utilizaron Y vivieron en él En sus recorridos Por la isla de Cuba Desde esta parte Del ferrocarril Ellos podían Dirigirse Al pueblo Calocuciones Cuando se llegaba A las estaciones Ferroviarias Del interior De Cuba Dentro del vagón Están todas Las comodidades Presentes Primero Haciendo una obra Preciosa Como esas Que solían realizarse En automóviles Y vehículos antiguos Todo por dentro Es de primorosa Madera de roble Bellamente restaurado Y adecuado En cedro de Cuba Por los expertos Del museo de la ciudad Luego Ha conservado Las habitaciones Baños Cuartos de servicio Litera de las escoltas Salón de lectura Y desde luego El comedor Baños Luchas Cocinas Refrigeradores ¿Cómo se ventilaba En ese tiempo Nuestro mambí? Bueno Se ventilaba A través de un sistema Novedoso Que usaba El hielo seco Para darle Un fresco Y una temperatura Adecuada Al interior A los viajeros Y al mismo tiempo La necesidad De mantener Cerradas Durante el viaje Las ventanas Tenía además Un sistema De iluminación Un sistema A base De carburo Que garantizaba Una luz perenne Dentro del carro Vamos a ver También en la cocina El sistema De refrigeración Propio A base Claro De hielo No tenía El ferrogarril Por razones obvias Electricidad propia Ni tampoco Una planta eléctrica Que podría suministrarla Tirando de él Una de las antiguas Locomotoras Que hoy restauramos Algunas de las cuales Se enganchaban Los carros De auxilio Carros de escolta Del presidente Y desde luego El vagón presidencial Y aquellos que se utilizasen Para una lujosa comitiva Hoy y ayer Vendríamos cómodamente Leyendo En estos butacones Acolchados En los cuales Se podía mantener un diálogo A lo largo del camino Solamente interrumpido Por el sonido rítmico De las ruedas Sobre el camino de hierro El pequeño salón Es muy confortable Hay todas las comodidades Necesarias Para poder Abrir sillas adicionales Para hacer descender Estas literas Preciosamente cubiertas Y como hace un momento Decíamos Es un ejemplo De racionalidad Y uso del espacio El ferrocarril En este sentido El lugar en que Nos encontramos Es un verdadero modelo Como sería entonces El placer de viajar El de trasladarse Por el país En un ferrocarril Que solo podía compararse A los grandes ferrocarriles Del siglo XIX Como el Expreso de Oriente Del cual quizás Encontremos Algunas imágenes El Expreso de Oriente El tren de larga distancia Que llegó a unir París Con Constantinopla Actual Estambul Surgió en 1883 Y fue considerado Uno de los trenes Más lujosos del mundo Sus pasajeros Podían ser Desde millonarios burgueses Hasta miembros De la aristocracia europea Tuvo su mayor auge En la década del 30 Del pasado siglo Cuando contaba Con tres líneas Atravesando Europa Fue en esa época Que el Expreso de Oriente Adquirió su fama De tren lujoso Pues ofrecía Un servicio de primera clase Para sus pasajeros Formamos parte esta mañana Del círculo privado Del presidente Somos cinco invitados A su mesa Y nos encontramos Exactamente En el comedor de Mambí La vajilla Que está presente Es la vajilla De general del ferrocarril Es una vajilla preciosa Orlada en oro Con el escudo De la República de Cuba Y realizada por Tiffany También en Nueva York La platería del tren Es de Christopher La famosa casa Norteamericana Que pudo realizar Un baño de plata Capaz de durar Según la garantía Un siglo Y efectivamente Durante un siglo Con los anagramas De Cuba Y del ferrocarril La vajilla Del Mambí Se ha conservado Debo agradecer Profundamente A todos los que a través De décadas Guardaron una U otra pieza O al ferrocarril nacional Y al ministerio Del transporte Que preservó De su destrucción Y de su olvido Al Mambí Y al viejo Galarraga Que me mostró Por vez primera Aquella magravilla Venida a menos Y que soñaba Con su restauración A él está dedicada Particularmente Esta memoria Un sencillo Obrero ferroviaria Cuya familia Se sentirá orgullosa De que él Haya conservado Para Cuba Con amor Y con respeto Una parte De su historia Numerosos presidentes De Cuba Sirvieron Y utilizaron El Mambí Como su vehículo De transporte A través Del sistema Central Ferroviario De Cuba Hoy Cuando venimos realizando Este hermoso trabajo De restaurar Las locomotoras De visitar Como lo hemos hecho El Museo Nacional Ferroviario Nos complace Concluir esta serie Visitando El Mambí Vamos ahora A imaginarnos La época Vamos a tomar Imágenes de archivo Vamos a reproducir Un poco La escena de la vida A bordo de un vagón Que es todo El historia Y que en este momento Es ya Único En el mundo Nos veremos entonces A bordo Del Mambí En este viaje Que emprendemos Esta mañana Hasta luego Vuelven los martillos Neumáticos Sobre la ciudad Un cigarrillo encendido Dibuja la silueta De un hombre Que el destino Volverá a metal Es hombre Sueño Viejo Niño La Habana Es su carruce En donde giran Los misterios De una ciudad Que desnude El esqueleto Cada amanecer Y sueña Campanas Portales Con alas Y alza Los brazos Divinos El sol Que seca La luz Viejas Cicatrices De muros Y adoquines Que al final Son como espejos Huellas Reflejos De un sentimiento Leal Del tiempo Leal Leal Del tiempo Y sueña Campanas Portales Con alas Y alza Los brazos Divinos Al sol Que seca La luz Viejas cicatrices De muros De muros Y adoquines Que al final Son como espejos Huellas Reflejos De un sentimiento Leal Al tiempo Connu A partir De un sentimiento Gracias por ver el video.